Caja de Ahorros presenta a Joelit Murdoch, finalista del concurso nacional de oratoria. Hola, mi nombre es Joelit Murdoch y los saludo de la tierra de dos mares, Veraguas. Soy la menor de mi familia, que por cierto es una familia de deportistas. Solo una voluntad inquebrantable alcanza un éxito excepcional. Por esto estoy más que preparada para este gran reto. No te pierdas la gran final este domingo 19 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet. Gracias por ver el video.